Hola, ¿cómo están? Si quieres quitar el botón compartir de la barra de herramientas de Microsoft, te lleva ya a los tres puntos que están en la parte superior derecha. Al hacer clic izquierdo de ratón, ver a Configuración, clic ahí. Ahora puede ir a Aparecí A. Bajando un poquito encontrará el interruptor del botón compartir. Desactiverlo y el botón de compartir desaparecerá de tu barra de herramientas dejando más espacio para otras herramientas. Apoye con un like. Gracias.